Congruencia. En matemáticas, congruencia quiere decir que dos figuras son exactamente iguales. La congruencia o igualdad de dos figuras, que como ya dijimos, son exactamente iguales, tiene que ver con la misma forma, el mismo tamaño, lados iguales y ángulos iguales. Los postulados de congruencia para los triángulos son LAL, que significa lado, ángulo, lado. El segundo postulado es ALA, ángulo, lado, ángulo. Y el tercer postulado es LLL, lado, lado, lado. Este es el símbolo de congruencia o de igualdad, que consta de dos líneas horizontales y de una virguilla que es parecida a la de la letra Ñ. Para poder entender la congruencia entre triángulos, tenemos que recordar algunos conocimientos que son básicos. Por ejemplo, el lado AB es correspondiente al lado A' B'. El lado AC es correspondiente al lado A' C' y el lado. BC es correspondiente al lado A' B'. Aquí también tenemos dos triángulos. El lado AB es correspondiente al lado A' B'. Mientras que el lado AC es correspondiente al lado A' C'. También recordaremos que una mediatriz es la línea. que haciendo una perpendicular con un lado del triángulo, divide al lado en dos partes iguales. Esta es la mediatriz. Un triángulo tiene tres mediatrices porque cada lado se puede dividir en dos partes iguales. Recuerda que la mediatriz es perpendicular al lado. Se dice que es perpendicular porque forma ángulos rectos y además pasa por el medio del lado. Este triángulo tiene tres mediatrices. Aquí tenemos una segunda mediatriz. Aquí tenemos una segunda mediatriz que también va a ser perpendicular al lado. Recuerda, se llaman líneas perpendiculares aquellas que forman ángulos rectos. Y en este caso es mediatriz porque pasa por la mitad de uno de los lados del triángulo. Tenemos una tercera mediatriz. Mediatriz es una línea perpendicular al lado de un triángulo. Se llaman líneas perpendiculares aquellas que forman ángulos rectos. Y es mediatriz porque divide el lado del triángulo en dos partes iguales. Una vez que hemos recordado esto, ahora sí ya podemos pasar a los postulados de congruencia de los triángulos. Primer postulado, postulado LAL, lado, ángulo, lado. Este postulado nos dice que dos triángulos son congruentes si dos de sus lados son iguales y entre ellos hay comprendido un ángulo que también es igual. Para indicar que dos lados son iguales, colocamos dos rayitas. Estos dos lados son iguales y van a medir 6 centímetros. Mientras que el lado AC va a medir 3 centímetros. Lo más importante es que entre esos dos lados iguales hay un ángulo comprendido y ese ángulo mide 45 grados. Bien, ahora puedo decir que el triángulo DEF es congruente porque también tiene dos lados iguales que también miden 6 centímetros y comprendido entre esos dos lados iguales hay un ángulo que también mide 45 grados. Mientras el lado DEF mide 3 centímetros. Entonces estos triángulos son congruentes porque tienen dos lados iguales y comprendido entre esos dos lados iguales hay un ángulo que mide lo mismo. Así es que si tú te fijas se forma lado, ángulo, lado, que es el primer postulado. Y en el rojo sucede exactamente lo mismo. Lado, ángulo y lado. Yo no tengo por qué fijarme en los ángulos restantes del triángulo porque el postulado dice que exactamente es un ángulo comprendido entre dos lados iguales. Así es que solamente me fijo en el que está comprendido entre esos lados. Ahora te puedo decir que el lado AB es congruente al lado DE. Mientras el lado B es congruente al lado E, F. F. Y el lado A, C es congruente con el lado D, F. F. El ángulo B, que mide 45 grados, es congruente con el ángulo E, que también mide 45 grados. Concluyendo que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF según el postulado LAL, que dice que dos triángulos son congruentes si tienen dos lados iguales y entre ellos está comprendido un ángulo también igual. Segundo postulado, postulado LLL, que significa lado, lado, lado. Este postulado dice que si los lados de un triángulo son iguales con los lados de un segundo triángulo, entonces los triángulos serán congruentes. Por ejemplo, el lado AB mide 4 centímetros y es congruente con el lado ED, que también mide 4 centímetros. Ahora, el lado AC mide 3 centímetros y es congruente con el lado DF, que también mide 3 centímetros. Así es que ahora puedo establecer la congruencia entre los lados y decir que el lado A. B es congruente con el lado ED. El lado AC es congruente con el lado D. F. El lado B, C es congruente con el lado E, F. El lado B, C es congruente con el lado E, F. C es congruente con el lado E, F por tener lados iguales. El tercer postulado es ALA, que significa ángulo, lado, ángulo. El postulado dice que dos triángulos son congruentes si dos de los ángulos de uno de los triángulos y el lado comprendido entre ellos son iguales. Si observas la figura que está a la derecha, podrás darte cuenta que hay dos triángulos, uno azul y uno rosa. Ambos tienen dos ángulo, ángulo A, que mide 25 grados y que es congruente con el ángulo D, que también mide 25 grados. Pero tenemos otro ángulo B, que mide 47 grados y que es congruente con el ángulo E, que también mide 47 grados. Ahora, viene lo más importante. Entre esos dos ángulos hay un lado comprendido. Este lado comprendido mide 12 centímetros. Es el lado AB. El lado DE es congruente con el lado AB y también mide 12 centímetros. Mientras que el lado BC mide 10 centímetros y el lado EF, que es su correspondiente, mide 10 centímetros. Aquí se cumple el tercer postulado de congruencia porque tenemos ángulo, lado y ángulo. Dos ángulos en los que está comprendido un lado y es congruente con el otro triángulo, donde hay dos ángulos de la misma medida que tienen un lado comprendido entre ellos de la misma medida y, por lo tanto, el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Por último, haremos un repaso de los tres postulados de congruencia de los triángulos. El primer postulado es lado, ángulo, lado, que se abrevia LAL. Y nos dice que dos triángulos son congruentes si dos de sus lados son iguales y el ángulo comprendido entre ellos es igual. Tenemos el lado AB y su correspondiente que es PQ. Esos lados son congruentes, mientras el lado AC y el lado PR son congruentes, al igual que sus ángulos. El ángulo A es igual al ángulo A, por lo tanto, son iguales. Los lados miden 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. Y el ángulo mide 36 grados, 36 grados. Así es que tenemos dos lados iguales y un ángulo comprendido igual. Y me queda lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Y un ángulo comprendido entre esos dos lados que también es igual. Segundo postulado, ángulo, lado, ángulo, que se abrevia ALA. Y que dice que dos triángulos son congruentes si dos de los ángulos de uno de los triángulos y el lado comprendido entre ellos son iguales con la parte correspondiente. Bueno, pues aquí tenemos que dos ángulos son iguales y los otros dos ángulos son iguales. Y el lado comprendido entre ellos también es igual. Es un lado que mide 7 metros. Mientras, el ángulo alfa mide 25 grados. Y el ángulo alfa del otro mide 25 grados. El ángulo teta mide 27 grados. Y el ángulo teta mide 27 grados. Bien, entonces este es el segundo postulado donde dos ángulos son iguales y el lado comprendido entre ellos también es iguales. Por último tenemos el postulado lado, 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 que se abrevia LLL, donde los tres lados son iguales. Por ejemplo, AB es igual a su correspondiente PQ. Y les ponemos una rayita porque son iguales. también BC es igual a QR, que es su correspondiente. Y les ponemos dos rayitas para indicar que son iguales. Y luego el lado AC es igual a su correspondiente PR. Y como tiene tres lados iguales y por lo tanto son triángulos congruentes, el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Espero que te haya servido y que hayas aprendido algo. ¡Gracias por ver el video!